¿Cómo se llama su negocio, señoras? Marina. ¿Cómo se llama usted? Marina. ¿Yo también? Sí. ¡Mucho gusto! Este es pancito de yuca. ¿Pan de yuca? De yuca. Ella sabe un poquitito de español. A estos le llaman tamales, ¿no? Sí, tamales. Sí. Todos estos son veganos menos ese. Estos son de arroz con pollo. Solo este ya me quedo. Oh, this is the only vegan. Arroz? Voy a ver si me quedan más. With rice. She let me try one that had potato, bean, and some vegetables. It was delicious. No fast. Overdose. I know when I'm hungry. Oh, you should get one. No, chocolate. Chocolate. Yeah. Where's the... Where did Amy go? En serio. She's over there, and the girl I was talking to was born in Belfast, Maine. Awesome. Sí, yo muevo el maíz. Puro maíz, yo lo muevo. ¿Qué significa? Maíz molido, mix. O ground up corn. Frijol, estos tienen frijol y queso, pero tengo de palmito también. Oh, sí, pues me imagino que tiene mucha gordura. Así es que eso no vamos a tratar. Sí, pero tengo de palmito. Es solo coco, ¿no? No, aceite. Aceite, coco y luego es cacao. Cacao y maní. Cacao y maní. Yo no sé lo que es maní. No, es una frutita que venden aquí en paquetes. Voy a tener que preguntar por allá. Esto es muy bueno. No, no... No, no es como... No me acuerdo. No, no, no... No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias.